El candidato del Movimiento Ciudadano a Gobernador, Manuel Antunes Oviedo, presentó públicamente su declaración patrimonial y su certificado de pago de impuestos al corriente como una muestra de la transparencia que ofrece a los electores para que lo favorezcan con su voto el próximo 7 de julio. Procedo a entregar el oficio y los anexos correspondientes. Uno es la declaración de impuestos ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que se hizo en este mes y que es nuestra obligación. En rueda de prensa, Antunes Oviedo dijo que los ciudadanos cada vez creen menos en los políticos y en sus promesas de legalidad y honestidad y que lo primero que tienen que hacer los candidatos a puestos públicos es dar a conocer su patrimonio como muestra de que no necesitan robar. Y consideramos nosotros como ciudadanos que es una condición básica para que se demuestre que vamos a tener un gobierno transparente. Tras afirmar lo anterior, dijo que las campañas que llevan a cabo los abanderados del PRI, PAN y PRD son una muestra de dispendio y de gastarse el dinero a manos llenas, aun cuando ven los problemas económicos que tiene la mayoría de la población. Con información de Benjamín Caballero, Informa, Cuasar TV.